Ahí está, rápidamente, nos vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri. Primero, 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 quiero decirles, felicitar a todos los argentinos porque tuvimos otra jornada de fiesta para la democracia, todo el mundo concurrió a votar en paz, en armonía. Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Quiero también convocar y agradecer a los fiscales que están ahí terminando su trabajo, a los defensores del cambio que fueron protagonistas de esta elección y a todos los que queremos que hay que ir hacia el futuro, que queremos realmente vivir en un sistema donde se fortalezca aún más la institucionalidad, nuestra democracia, a que trabajemos juntos para la elección de octubre, que es donde se va a definir, como dije esta mañana, tal vez los próximos 30 años de la Argentina. Entendiendo de vuelta que escuchamos, escuchamos el voto de la gente, creemos en la democracia, decimos hablábamos con Miguel, somos gente que creemos en la democracia y en la expresión de la gente y que el nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años que enfrentar, dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda, pero insisto, estoy acá, como dije en el primer día, para ayudarlos, estoy acá porque amo este país, porque creo en cada uno de ustedes, creo en lo que podemos hacer, en lo que todos podemos hacer y creo que es muy importante, creo que es muy importante que todos sigamos dialogando en este país y tratando de explicarle al mundo qué es lo que queremos, porque aislados del mundo no tenemos futuro, tenemos que ser parte del mundo. Y si no tenemos un mensaje claro para que nos puedan ayudar, va a ser difícil que podamos realmente construir ese país que todos queremos y nos merecemos. Y antes de terminar, aparte de felicitar a María Eugenia por el esfuerzo y esperando que en octubre los bonaerenses no se la pierdan, como dije el jueves, quiero un instante felicitarlo a Horacio en este día. Porque Horacio es un ejemplo muy lindo para todos los argentinos, es alguien a quien nunca nadie le regaló nada, él se lo ganó trabajando, él se sobrepuso a los que decían que él no tenía las condiciones, el perfil para ser candidato y conseguir votos y liderar una ciudad tan desafiante y maravillosa como la ciudad de Buenos Aires, y no solo lo ha hecho magníficamente los últimos cuatro años, sino que se enfile a ser reelecto y seguir sorprendiéndonos con su capacidad de trabajo descomunal, única, y que creo que es merecedora de este reconocimiento de todos los porteños, aparte de la relación increíble que supiste trabar con todos ellos recorriendo incansablemente la ciudad en los últimos años. Así que felicitaciones por la elección de hoy. Y decirles que bueno, estamos acá, claramente estamos dejando todo por nuestro querido país, duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables, todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante, así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estuvo el discurso del presidente Mauricio Macri. Los saludos, a pesar de la mala performance reconocida por el propio presidente y candidato. Y en minutos va a haber conferencia de prensa del presidente de la nación. Con conferencia de prensa del presidente de la nación.